¡Bueno, Laura! ¡Bienvenida a Uspad! ¡Hola, Pilar! No le voy a tirar el mate porque salimos en el diario. En una charla estamos teniendo una charla muy interesante. Bueno, llegaron todas las revistas acá con... Bueno, una tapa obviamente de Pampita y de Benjamín con este doloroso momento que están viviendo. Y como decías, ¿qué se le puede decir? Nada. Nada. Lo que queda es acompañarlos, dejarlos tranquilos. Siento que la privacidad de la familia en este minuto es lo único que logra hacer transitar con cierta calma y poder apoyarlos cuando ellos lo vayan requiriendo. Creo que lo demás hay que dejarlos descansar. Es demasiado el dolor y muy agobiante lo que además tienen desde los medios para poder vivir el proceso. Así que hay que dejarlos tranquilos y que caminen y vayan pidiendo ayuda cuando la necesitan. Sí, tal cual. Bueno, y si vos vas a dar charlas, ¿cuándo? Yo estoy dando charlas hoy día. Estoy en La Plata, mañana en El Tigre, después en Ramos Mejías. De ahí me voy a Quito, Mar del Plata, el fin de semana. Movidito, movidito. Sí, parece que mi vida es un tanto así, pero al final uno... Como la UFA, mirá la UFA. Mirá como vencita de la pelu, como salió un gente. Mirá, mirá la UFA. Gracias a la cosicia de San Gutiérrez y todo. Mirá. Mirá lo que es, UFA, no estar, mirá. Multimedial, la pelu ahí, divina. Me encanta, ahora voy a leer la nota. ¿Qué me trajiste, Laurita, hoy? De todo. Bueno, primero, vos sabés que casi la bajan a Susana Jiménez de un avión, Pilar. ¿Por qué? Ay, qué barbaridad. Bueno, vamos a decir qué verdad y qué mentira. De Andrea Alboca es mentira, porque Andrea, la vimos el viernes en el vecino de Soleil, con Ana, con su hija, y de repente el sábado sale que vino del exterior. ¿Cómo vas a estar el viernes en el circo y el sábado volviendo del exterior? Entonces, no era muy coherente el tema. El tema es que hoy salió a tuitear Andrea a decir, por favor, los graciosos que inventaron, la gente le dijo de todo y nunca había viajado ni a la esquina. Y no había traído nada, no había tenido ningún problema con la aduana. Así que, Andrea, mentira. ¿Cómo le decían a Susana? Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Sí, dale. A mí me parece increíble la validez per se que se le da a las plataformas tecnológicas. Cualquier pelotudo, perdón, dice... No se entendió. No se entendió. Dice lo que se le ocurre y parece verdad... Matan gente cada dos minutos. Pero parece verdad, nadie se preocupa en chequear si es cierto o si es falso. No, en chequear o olvidarte. Está muerto, muerto, placa. Ah, no era mentira, bueno, que se jodan los familiares. Exacto, a eso me refiero. Bueno, que le avisen, bueno. A Macara y Kalkin el otro día, mi pobre angelito, lo mataron. Mata y vive, mata y vive. No, resucitamos todos los días. O sea, además, siete días después te preguntan, ¿eh, la verdad? Te vuelves loco. Sí. Pero, ¿sabés qué? Hay cuentas verificadas, hay que tener cuidado, hay que mirar siempre cuántos seguidores tiene, porque hay gente que se pone un nombre, hoy cuenta a Flor de la V con 2B y mañana lo borra. No, la mienta verificada, tiene el tilde, esa es mi cuenta. No, y hay gente que tiene cuatro o cinco Twitter y se dedican a colocar temas como en el trending topping, como de discusión y que son falsos. Sí, sí, hay gente, hay espionaje de eso. Absolutamente, casi delincuente. Pero, por otro lado, las redes sociales son lo más útil que hay, tanto para enterarse realmente en lo que va a hacer. Sí, por supuesto. Bueno, pero vamos a decir que Susana Jiménez lo que pasó es que llegó tarde al avión. Dos valijas, tres bolsos, lindo, todo divino, todo de marca, pero ya estaba despachado, no puede despachar. A primera con todo. Ay, a primera, pero mi amor, tiene espacio en los pies, ¿verdad? Cuatro valijas. Pero imagínate, ponés cuatro valijas, tres bolsos, lo llevas a todo, mirá. Claro, pero apoyó, ¿viste? Susana entró al permiso, permiso, pum. Apoyó y una señora, parece que empezó, ¿viste? Que todavía podés tuitear hasta que el avión, tiqui, tiqui, tiqui. Susana Jiménez no despachó haciendo escándalo, la mujer, en primera. Pero qué hija el cagüeta. Pagás cinco mil dólares y joder, no. No molestás ahí en primera, ¿qué te molesta el mundo? No molestes. ¿Qué te molesta el mundo? Estás compartiendo la módroma con Susana Jiménez, callate la boca. Encima que voy a cagar, en vez de hacerse amiga, te las cuento una tonta. Claro, porque no. Porque yo a mi amiga le digo, ¿dónde vas a ver? Es que lo que hablamos de ella, la mujer es loca, ¿no? La mujer en general está más chiflada que el hombre, es decir la verdad. Yo siento que sí. O sea, yo creo que el caos de tratar desde la rabia comunicarse, creo que impide el agradecer o el darse cuenta o el reconocer, no sé, la trayectoria de Susana. ¿Es envidiosa con otra mujer? Absolutamente. Los hombres son competitivos, nosotras somos envidiosas. ¿Qué pasa, Nacho? Es competitivo, eso es competitivo, callate. Perdón, los hombres son competitivos, nosotras somos envidiosas, es distinto el sistema. Pero viste que el hombre, por ejemplo, acá cuando juegan al partido los miércoles, ellos se están midiendo a ver quién la tiene más larga. Digo, o sea, eso para mí es de maricón, ¿estás mirándole la cosa al otro? Digo, porque yo le voy a ir al gimnasio, no estoy mirando la vagina a cualquier hija que pasa por al lado. O a cualquier, no, digo, ay, mirá qué linda vagina que tiene. No, te juro, no se me da. No, pero a ver, espérate. Le mirarás el vestido, la cartera. Eso te iba a decir, nosotros miramos los flacas que estás, los zapatos que usan, las celulitis. Mirá esto, mirá los puzos que tenía esta, la tenia era divina. Nosotros tenemos nuestra cosa también. De andar mirando el pelo, los zapatos. Las uñas, digo, ahí te corta el pasto a patada, mirá lo que son esas. Esas cosas miramos mucho. Bueno, vamos a decir ya que estamos en trenes de mentiras y de verdades, que Daddy Briba y su mujer no están embarazados, pero se casan, ¿no? Te quería contar que se casan. Ah, y se casan con la chibi, bienvenido, fuerte aplauso para Daddy, me encanta. Me encanta la pareja. Que en diciembre ponen la firma y se casan como nazarina, que le falta la boda por iglesia. Viste que se casó por civil, pero bueno, había pospuesto un poco el tema, así que... Pero yo no se había casado por iglesia, me parece, no se puede casar dos veces por iglesia. No sé, alguna fiesta está tramando. Ah, una fiesta, claro. La parte del despliegue y de la fiesta. Ah, claro, el vestido, ponerse el vestido blanco otra vez. Tal cual. El vestido blanco hay que ponérselo alguna vez en la vida. Yo creo que... ¿O no? Ayer supe que en la Argentina uno se puede casar solo tres veces por el civil. Y...